Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días o noches. Un gustazo acompañarles desde esta importantísima localidad para el fútbol. La localidad bonoarense de Avellaneda, en el Estadio Libertadores de América de Independiente. Cálidos y afectuosos saludos, soy Fernando Palomo. Me acompaña el goleador de la primera estrella argentina, Mario Kempis. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Independiente contra Argentinos Juniors. Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Este es el equipo del rojo, así se va a formar Independiente. Buena forma de cuidar el balón. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Buen trabajo de recuperación. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Fernando se está convirtiendo en un dolor de cabeza este jugador para los defensas. Los tres goles últimos que ha hecho en los tres partidos son impresionantes. Frenco Moyano. Maxi Romero. Cortó muy bien, era de peligro. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Ahí está, ahí está, el primero del partido. Una jugada complicada, pero este remate que lo hace ver tan sencillo. Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa y marca un golazo. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡González! Ahí va Isla. ¡Iván Marconi! ¡Iván Marconi! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Esto es gol! ¡Le pega! ¡Gol! Y uno más para conseguir tranquilidad en el marcador. Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. ¡Gol! ¡Luna! Ahí va avanzando con la pelota. Y la defensa neutraliza. Una pena, se le va la pelota. El equipo local es el que manda en la cancha. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder, no sepa lo que hacer con ella. Y encima van perdiendo. ¡Gol! Galvan. Maxi Romero. Tal vez puede ser bueno esto. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. El árbitro que no dice que se ha terminado la primera parte. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran juego. Comienza ya la segunda parte del partido. Ahí están filtrando la bolsa. brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Atento que puede venir una transición rápida. González. 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 Buen camino y puede ser buen recorrido. Si lo meten, remontan. Hasta ahí nomás llegó Y ahí le llega la ayuda De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Como cuando la que te gusta termina con el novio Hay espacio Trata de encontrar un espacio Un respiro de alivio tras esta recuperación Ojo que se puede venir la contra Interceptando el pase Rodríguez Viga Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Les pueden decir adiós al peligro después de esta Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Este lo hace, lo tiene que hacer Se saca la pelota de encima Iván Marcone Ahí está resguardando bien la pelota Aún y cuando tiene presión Pelota que por poco se queda en el campo Una pena y lateral Tanando que quiere que te diga Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Solamente 60 segundos más en este partido Se ha terminado el partido Derrota para el cuadro de casa En esta ciudad Hoy no se va a dormir bien Bueno la verdad Una derrota siempre es dura Pero con dos goles de diferencia Es más todavía ¿Vale?